Te cuento que me encuentro enamorado Y siento que esta vez es la correcta Te cuento para mi ella es perfecta Con todos sus defectos y pecados Sé que con otras yo me he equivocado Sé que dado contra el mundo había perdido la esperanza Y que aunque llevo cargas del pasado Cuando ella está a mi lado se equilibra la balanza Y nada me cansa No pienso dar ni un paso atrás En el camino que me lleve hacia sus besos No pienso en eso, se los confieso Hoy me arriesgo a todos sin mirar atrás Si tú te vas ya volverás Porque el destino sabe bien que es lo correcto Y no habrá pretextos de espacio ni tiempo Solo formas nuevas de poder amar Te cuento que me encuentro ilusionado Y no puedo olvidarme ya de ella Te cuento que pasé mi vida entera Buscando lo que por fin he encontrado Sé que con otras yo me he equivocado Sé que dado contra el mundo había perdido la esperanza Porque aunque llevo cargas del pasado Cuando ella está a mi lado se equilibra la balanza Y nada me cansa No pienso dar ni un paso atrás En el camino que me lleve hacia sus besos No pienso en eso, se los confieso Hoy me arriesgo a todos sin mirar atrás Si tú te vas ya volverás Porque el destino sabe bien que es lo correcto Y no habrá pretextos de espacio ni tiempo Solo formas nuevas de poder amar De poder amar Y no habrá pretextos de espacio ni tiempo